Seguimos con Explosión TV en el party ochentoso y vamos a seguir hablando un poco de las reseñas de los ochentas. Seguimos hablando de los famosos juguetes. Los juguetes en aquel entonces eran mucho más variados que ahora. Por tanto, entre ellos de los mejores estaban Viewmasters. También estaban los muñecos de Cabbage Patch. También los Telesketch. Los Trolls. Y para los chicos, los Big Wheels. ¡Gracias!